Kiko, somos sudor obrero, esta es sangre violenta contra la masacre de Latinoamérica Nos pasajó la corona española, llorando nuestra madres y nuestra cultura Nos esclavizaron por un par de monedas, bendiciendo nuestro pueblo que sigue con su lucha Todas llegaremos desazadas porque, no son de ellos que siguen de pie Luchando y resistente por el mundo real, nos arreglaremos de la tierra que nos violaste Desde los niños aprendimos a pelear, resistimos con un bala hasta de no desandrar Y esto, yo sigo más fuerte, para nunca más pensar en llorar Esta esencia de todo, esta esencia de todo, esta esencia de todo, esta esencia de todo Y esto, yo sigo más fuerte, para nunca más pensar en llorar El pueblo es solo dejo, que la dejo es del inferia y de penitencia Israel se pisa una muerte y de la selva, no te destruyes no hasta Tu miras los minutos, puede acabar todo Platino también está violento, Amen! Y nos espacietnamza, maydano, N cuerpoiton patada, tambien Pandemie Cállate, misteria y delincuencia Cuyos y pistolas de la ley de la selva Yo te deciré, voy a casar Tu vida en un minuto puede acabar Como un latino, un par violento Como el rey, un compañero de movimiento Cura latina, no te acuse más ¡Cállate latina! ¡Cállate de oliva! Bueno, estamos muy contentos de estar acá Gracias a mamá por la invitación A Ramón Y a todos los que están involucrados en esto Estamos muy orgullosos de estar acá En esta bella ciudad ¡Surbio! ¡Cállate latina! ¡Surbio! 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 Surbio! No quiero! No quiero, no quiero, estar con nadie, no quiero, no quiero, que me moleste, no quiero, tu compasión, soy dos hombres, vomito de traición, de traición, de traición, De traición, de traición ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar por una vida? Muchos besos para mí y mi familia, cuánto mal no hay que soportar Es amar la vida que a mí me tocó, está querido gozar de mucha ilusión Y vuelvo a ver el andrés sin razón, la policía en un santito aquí esperaron Y en las calles nos verán, los besos nos disparan Hasta los billetes se rotan Y mi pueblo, esclavizado Canto, por su libertad América Latina está muy mal, y quien al mismo no roba nuestro pacho Nuestra lucha seguiremos hasta el final, por nuestra muerte a nuestros hijos y nuestra dignidad Y en las calles nos verán, los besos nos disparan Hasta los billetes se derrotan ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar por una vida? Mucho mejor para mí y mi familia, cuánto mal no hay que soportar Es amar la vida que a mí me tocó, está querido gozar de mucha ilusión Y vuelvo a ver el andrés sin razón, la policía en un santito aquí esperaron Y en las calles nos verán, los besos nos disparan Hasta los billetes se derrotan Y en las calles nos verán, los besos nos disparan Hasta los billetes se derrotan Porque Chile nunca ha cambiado nada Ni la izquierda ni la derecha no ha hecho nada Gane quien gane siempre va a ser la oposición Por espíritu borijo a la perra Gane quien gane siempre va a ser la oposición Por espíritu borijo a la perra Mi compasión destruyeron nuestra vida Salderemos tu nación Ni la izquierda ni la derecha han dado solución Ellos son los únicos culpables Gane quien gane queremos oposición Voy a saquear toda esta hueá Para mi gente va a libertar Un barco de un supermercado De la gana Porque no Voy a saquear Un barco de un supermercado Voy a saquear Voy a saquear toda esta hueá Para mi gente a libertar Un barco de un supermercado Te separar Porque no Voy a saquear Voy a saquear toda esta hueá Para mi gente a libertar Un barco de un supermercado Te separar Porque no Voy a saquear Gracias México Saludos a la gente de Colombia Que nos está viendo A la gente de Chile Hay gente de Venezuela De Perú De Bolivia Saludos a todos nuestros amigos También queremos saludar a nuestro Gran amigo y compañero de años A Jaime que no pudo venir Que estuvo de cumpleaños Así que feliz cumpleaños Y saludo obviamente A todas nuestras familias Hijos, hermanos Papás, mamás Y todos los que nos aguantan Para hacer esta mierda Basta de oír a la zona Manipula, y oscuras fincas Ahora les voy a contar La verdad Se colite Y con este ser que no he producto Una ficción De mil grandes De veintinos ingleses Estamos juntos Bailaban es la Música Fuerza de origen Chicos Multiraciales Chicos Protesta de negros Durando por igual Luchando por un No se estuvo Luchando por su libertad Luchando por un ideal Hoy, hoy, hoy 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 ¡Gracias! 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 Matías Pasualto Yo me integré a la banda recién este año En el tiempo de mitad de abril Más o menos Y aquí estoy dando cara para Sudor Obrero aquí en México Buenas México, soy Fabián Bajista de Sudor hace unos cuantos años Y estamos muy felices de estar acá en México Hola amigos, Pablo Arriegá por acá Patata, un saludo para todos Ay, perdón, agua, se me traía la batería Ellos son Sudor Obrero Que justamente nos visitan Y que bueno, van a estar presentándose en un momentito Por toda la banda Saludos a toda la banda Sobre todo de Colombia Que nos saluda De Monterrey De varios lados Por acá van a ver unos carnales Que vienen a verlos directamente desde San Luis Por acá, San Luis Potosí De Toluca También varios amigos que por ahí Van a estar por acá dentro del concierto Bueno, platíquenos de esta visita Que ustedes están llevando a cabo Que es lo que nos traen de sorpresa Sobre todo de discos Todo lo que están llevando a cabo Esta gira está dentro del marco Del lanzamiento de nuestro primer LP Después de 24 años como banda Osvaldo Y las formaciones que han pasado Va en el marco dentro de eso De estar haciendo una pequeña gira Por Latinoamérica Venimos a Colombia hace un par de días Ahora estamos en México Presentándonos en esta fecha Y un par más que tenemos Luego fin de año estamos en Bolivia Y ya el próximo año Seguimos con la promoción del disco Canadá, Estados Unidos Y Europa de nuevo A raíz de que el año pasado También estuvimos en Europa El año antes pasado Así que el próximo año vamos de nuevo En eso estamos Traemos LP Copias del LP Traemos copias de unos EP antiguos De su oro obrero Que eso se va a estar vendiendo Obviamente hoy día a la noche En la fiesta que tenemos Con los chicos Y el sábado En la fecha que tenemos Importante también Acá en el centro de Ciudad de México Entonces para la banda Que bueno obviamente Colecciona estos formatos Que si es bastante La banda que se conecta Tenemos el gusto Que nos sigue mucha banda melómana Que les encanta todavía Estos formatos físicos En vinilo En CDs En cassettes Todo lo que La verdad Les gusta mucho coleccionar Todos estos tesoros No hablando económicamente Sino hablando de una manera Por todo lo que contiene Cada formato Es decir El vinilo Tiene su esencia Su propia esencia Su propio valor No monetario Sino por el aspecto De todo lo que reúne Toda esta información Desde la portada La fotografía El lugar donde se grabó O incluso los integrantes Si es que ha habido cambios Dentro de la banda Los nombres de cada uno de ellos Entonces Por eso Este gusto Por los discos Es algo que La verdad trasciende Entonces Van a tener ustedes Disponibles Estos materiales El día de hoy Vamos a tener disponible El material Flema Que dan cassettes No Vamos a tener solamente Siete pulgadas Y el LP nuevo Que se fue grabado En tiempos de pandemia En Chile Después de que hubo Un estallido social Y no se podía salir a la calle Teníamos los militares En la calle Después grabamos en pandemia Fue un streaming Que grabamos A unos amigos españoles Y quedó tan bien Que lo Mastorizamos Y lo metimos Dentro de un vinilo El cassette Fue editado en Rusia Fue editado en Chile Y el Vinilo Fue editado en Alemania Y de Alemania Nos llegaron las copias Nosotros para poder traerlas Pues ya de entrada Yo me apunto con mis copias Porque la verdad No voy a dejar pasar Aparte Pedir luego a veces De material Tanto de Colombia De Chile De Argentina Sale carísimo Luego sale mucho más caro Cinco veces más caro Que el disco Del mismo valor del disco Y dices Bueno Entonces hay que aprovechar Para la banda Que realmente le gustan Estos materiales Y bueno Mi querido Ramón Para que nos platiques Donde se van a presentar El día de hoy Tú que tienes Toda la información De este lado Directamente De Hardmoon Records Y directamente Del sector hoy Nos acompaña El mismísimo Ramón ¿Verdad? Ramoncito Acá A ver mi carnal Cuéntale a la banda Donde van a estar Nuestros carnales Ok Este Bueno Pues a toda la banda Que está ahí conectada Y que ya los quiere ver en vivo Este Hoy van a estar ahí En el bar Valian Que está ahí Saliendo del Metro Juárez Una calle Ahí está ahí Este Bueno Va a empezar Va a hacer una convivencia Con ellos Ellos van a estar Obviamente Traer su mercancía Para que la banda Quiera adquirirlas Platicar con ellos Hablar de música Y bueno Y formato también Venilo Van a estar unos selectores Ahí pinchando La noche Para toda la banda Que quiera escuchar Un poco De la cultura Skinhead Que es desde Loy Hasta el Rocksteady Ska Entonces invitamos A toda la banda Que si no tiene su boleto Ahí lo puede conseguir Lo puede comprar Hoy tenemos una Oferta De 2x1 Si llegan allá Al evento Al bar Pues pueden comprar Su boleto 2x1 Que sale en 300 pesos Aprovechen Y bueno Pues seguimos invitando A la banda Que le caiga Y si no tiene boleto Pues hay un cover Mínimo de 30 pesos Para poder ingresar Y poder estar Ahí conviviendo Con esos canales Que vienen de Chile Que la verdad Pues lo que quieren Es aprender un poquito Más de la escena mexicana Y creo que se presta Para poder hacerlo Y bueno Pues ya El viernes Teníamos una fecha Con ellos Desgraciadamente La tuvimos que cancelar Por las cuestiones De la organización Del lugar La verdad Estuvo No acuerdo A la otra vez De repente no te acuerdo Pero bueno Al fin de cuentas Tuvimos la necesidad Y la pena De poderla cancelar Entonces Que toda la banda Que compró sus boletos El viernes Con ese mismo boleto Puede entrar el sábado En el Foro Mi Clan Ahí sigue en pie Todo el cartel Todo como está Y bueno Pues ahí si quieren También aquí los boletos Ahí van a estar En el Chopo También ahí Cotorreando con la banda También para que la banda También si quiere Darse una vuelta Estar con ellos Platicando Tómase una cerveza Hablando de escena Música Lo que sea Yo creo que lo que importa Es las culturas Unirnos Todas las culturas Y por medio De la música Y bueno Pues ya Creo que nada más Eso es todo Lo que veníamos planeando Ahora sí Que en el tour Lo peor del hoy Con ellos Con mis carnales Nos estuvimos trabajando La verdad Pero a fin de cuentas El trabajo es de corazón Y ellos vienen Con toda la actitud De tocar Y conocemos La escena mexicana Pues ojalá Ojalá se diera Que se echaron Un palomazo Este sábado En el Chopo Aprovechando Que van a andar Por allá Y sobre todo Presentando Estos materiales Para toda la banda Estaría muy chingón Esperemos que así resulte Pues que te parece Miquel Ramón Si seguimos escuchando Estos mensajes Tan chingones Y toda esta música Que acompaña Sobre todo Sudor Obrero Aquí con toda la banda Y ahorita regresamos Con ustedes Directamente Desde Chile Precisamente Muchas gracias chicos Vamos a continuar Con esto Este es un clásico De los chilenos Ya Marioneta Vamos a ver Ya vamos Vamos a ver ¿Qué pasa? 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 No vale nada del fascismo, títeres de la sociedad Tú no sabes mentir, que tu racismo no vale nada Tú es que no es la xenofobia, no estás de dominar Por eso tu cabeza vamos a reventar Corre, 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 basura racista Corre, 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 basura tercermontista Corre, 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 basura racista ¡Corre, sucio monje! Con la cabeza robada y los cuates bien tomados Con la fiesta se abandaba y la chaqueta repachada Unión antirracista, puñete, puñete Unión antifascista, puñete, puñete Corre, 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 basura racista Corre, 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 basura tercermontista Corre, 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 basura racista Corre, sucio monje Corre, 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 basura racista Corre, 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 basura tercermontista Corre, 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 basura racista Corre, sucio monje Tú, tío Bosque, y la concha y tu mare Nacen culiados, los pasados los nacen por el pico No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nunca tuvimos No, 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 no No, 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 no Bueno, la siguiente canción está dedicada a todos nuestros compañeros de banda, excompañeros de banda, a todos los que han pasado por todos estos años. Saludos a todos ellos, sin ninguna excepción. Los queremos mucho, cabrón. Gracias a ustedes, estamos acá. No tanto, pero igual los queremos. Bueno, algunos que odio, pero no nos vamos a decir. Aguante, chancho, chanchito. Aguante, chancho, chancho, chancho. Aguante, chancho, chancho, chancho. Aguante, chancho, chancho, chancho. Más todos los que no quieren. Mariposa. Oye, 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 oye. Me cago en lo más profundo de tu religión y de este sistema. El corrupción acabaremos contando el racimo. Dile, chancho, 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 chancho. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. No era. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Oye, oye. Vamos a empezar Quizá me he tocado el término de la vida Quizá todo sea una mentira Lo único que creo no es que la vice María No es el que de su espíritu a la pobría ¡Oh! ¡Sable su dorillo en el centro! ¡Por obrero y cerveza! ¡Oh! ¡Sable su dorillo en el centro! ¡Oh! Dile el ataque en un solito y su noche No está metido y se ha deprultificado ¡Por un picado! ¡Pero eso más tarde se ha ganado los pecados! ¡Por rival cuando liberen los empleados! ¡Oh! ¡Sable su dorillo y violencia! ¡Oh! ¡Por obrero y cerveza! ¡Oh! ¡Sable su dorillo y violencia! ¡Oh! ¡Dolor! ¡Sangre! ¡Lágrima! 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 Ven por acá, me quiero Ramón! Por ahí sí que tú lo organizas, tienes toda la información. ¡Lágrima! Ahorita le ponemos aquí el trapo. A ver para que le hagan la invitación a la banda, me quiero Ramón. Creo que sí. Para que le caiga la banda, hoy es jueves, jueves de ahora sí que de toda la rutina. Vamos a contagiarnos del fin de semana. Bueno, pues este jueves ahí en el bar Valiant Va a haber Pues ahora sí que venta de todo Lo que hay, y bueno, ellos traen también Este material, va a haber Som System, va a estar Charlie Brown Va a estar ahí en los platos También va a estar Diego 45 En nuestro canalito inadaptado Que trae un poco de hoy, Ska Rocksteady, o sea, eso es muy bueno Y también, pues bueno, también Servidor va a estar ahí poniendo unos temas ahí también Esa noche, entonces invitamos a la banda que le caiga Empieza a las 7 de la noche A las 8 de la noche, empieza a las 8 de la noche Y bueno, pues ahí pueden comprar sus tickets Para ir con este Foro Mi Clan Exactamente, y el otro flyer Del día, ándale Esto viene siendo el sábado En el Foro Mi Clan Y se presentan Se presentan En el Som System, pues va a estar Charlie Brown ahí poniendo ahí en los temas En las tornas, ahí en los intermedios Va a estar Radio Obrera Va a estar también Raíces Rudas Puro Ska Revival Y bueno, pues va a estar también El Sector Hoy Que vamos a estar ahí Pues ahora sí que compartiendo Con los canales de Sudor Obrero La música Que creo que hay muchas cosas Que podemos rescatar De nuestro país Para que la música pueda difundirse En todos lados Y bueno, pues obviamente Sudor Obrero directamente de Chile Cáiganle, eso empieza a las 7 de la noche Y bueno, pues estamos haciendo Unas promociones Aprovechen las promociones Porque ese mero día Va a estar de 300 Pero bueno, vamos a tener Varias sorpresas para ustedes Perfecto, muy bien Esto es el próximo sábado 14 Y bueno, pero antes de eso Nuestros amigos Van a andar por allá En el Tianguis del Chopo Llevando materiales Para la banda que quiera hacerse De sus vinilos De sus entradas también Y bueno, todo aquello Que los amigos De traen precisamente De este tour Bueno, pues ya prácticamente Para terminar esta sesión En vivo Hoy en jueves Algo que le quieren decir A la banda Algún saludo Algún mensaje Estamos muy agradecidos Solamente de venir De Ramón Por estar acá con nosotros Que el sábado Vamos a dejar todo En el escenario Así que si nos quieren ver En vivo Ahí vamos a estar Excelente, muy bien Algún mensaje Para la banda Saludos Bueno Voy a seguir repitiendo Saludos para todos Los que nos invitaron Para toda la gente Que se ha esforzado Por traernos Sabemos que no somos Una banda conocida Acá Pero Lo hacemos con mucho Orgullo Con mucho honor Con mucho Todo Muchas gracias Hasta siempre Cabo Algo más Bueno yo quiero Mandarle un saludo A todos los chiquillos Mi banda Dipsómanos También en Chile Que en algún momento Yo sé que vamos a salir A girar Quiero mandarle un saludo A mi hija Martina A la Mideray Que son el motor De todo esto Y a toda mi familia Que siempre me ha estado apoyando A mi trabajo Que también me dieron La oportunidad de venir Así que eso más que nada A agradecerle a Ramón A Uriel Y a todos los que están Aquí presentes Que finalmente Igual están siendo parte De su oro obrero Están siendo parte Del proceso Y estas son historias Que vamos a contar Después nosotros A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros amigos Y son vivencias Que nos quedan Y yo me voy a cortar Del rostro de todos ustedes Así que agradecido Bueno terminando Quiero mandar un saludo También a A toda mi familia A mi hija Amanda A mi sobrina A Rafaela Felipazo Ari A mi pareja Loreto A su hija también Leito Bueno y agradecerles también A todos Sobre todo A Ramón A Uriel Muy buenos amigos acá Y eso Y a mis bandas también Otras bandas paralelas A los Dead y Cretines También para que Les pongan ojo La escuchen Muchas gracias También a Bam Bam Oye si todos Le mandaron un saludo A los hijos Yo también les mando un saludo A mi hija Emiliana Emiliana te amo Todos los días Pienso en ti Eso Excelente Muy bien Muy bien pues Muchas gracias A Rudo Estudio Por darnos la oportunidad Y las facilidades El apoyo Mi querido Javier La neta que sin tu apoyo Sin el apoyo de ustedes De los Javieres Este proyecto No tendría Trascendencia Así que muchas gracias Muy bien todo Muy bien Gracias a ellos Por permitirnos Aguantarnos Y todo Porque todavía faltan Muchísimas bandas Por estar aquí En Rudo Estudio Y sobre todo Gracias también Mi querido Ramón Por hacer esto posible Este esfuerzo Que hacen ustedes Por precisamente Traer excelentes bandas A México Bueno pues Si ya no hay nada más Que decir Entonces En un rato Por allá Nuestros amigos Estarán presentando Para hacer esta convivencia El día de hoy Y bueno Pueden conseguir los tickets Y por lo pronto El sábado Los esperamos en el Chopo Amigos de Sudor Obrero Para que lleven Por favor Sus vinilos Que es algo Que nos emociona mucho Y bueno Por supuesto El concierto también Más tarde En el Foro Miquitlán Más mal Yo te digo Tú escuchas el vinilo Y es un sonido Súper limpio O sea Te va a llevar La mejor impresión de la banda Exactamente Sobre todo Porque si No se van a ir de aquí Sin dejarnos Muchos vinilos Para las bandas Y para la banda Sobre todo Bueno Excelente Bueno pues Muchas gracias Miquito Javier Con esto terminamos La sesión del día de hoy Y bueno Vamos a estar publicando Los carteles Y los flyers De los próximos eventos Para la banda Que quiera Ya sea conectarse Y también estar En los conciertos Recuerden que Todavía tenemos Las preventas También De Caos Etílico Ahí en el mismísimo Tianguis del Chopo Y por supuesto También de Sudor Obrero Así que muchas gracias A toda la banda Y ya fue todo Por el día de hoy Me quedo Javier Para que la banda Que esté directamente A su casa Y bueno Los esperamos En un rato por allá Gracias Esto es todo Pura actitud Y conciencia Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!